Si te han agotado, soy como el amor de tu palasmo de todo, ya me ha ido a encontrar, te pongo a estar, te pongo a estar tranquilo. Es mi situación, nada es oración, soy como un lamento, lamento, voy a vivir un día en el sol, no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo, y estoy aquí por la chối misaban. Tu corazón y de cara Sufrir mi cara Te llamará Que yo te amaré Te amaré por siempre Pero no te cuesta en el cama Que despiertan tus sueños y madrasas Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Y yo estoy aquí Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre